¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Bienvenidos el día de hoy a una nueva review en el canal. El día de hoy estaremos viendo a la figura de Sunwave de Authentics, más concretamente de la clase Alpha. El otro día andaba yo de paseo con mi familia hasta que fuimos a Almacenes El Rey. Para aquellos que no lo sepan, Almacenes El Rey son unos almacenes enormes que hay aquí en mi país donde puedes encontrar muchísimas cosas. Comida, ropa, cosas para el hogar, juguetes, vamos, son enormes. Por lo que procedí a ir a la sección de juguetes y me conté que tenían varias figuras de Authentics, pero sobre todo figuras de la clase Alpha. No sé si lo sabían, pero cuando vas a tiendas de juguetes normales, por norma general las únicas figuras que encuentras son las de la clase Bravo, es decir, las figuras más pequeñas de la línea. Por lo que me sorprendió por completo encontrarme las figuras más grandes de la misma en un Almacenes El Rey. Entonces empecé a revisar y me topé con que estaba Sunwave ahí metido en medio, así que procedí a llevármelo para hacerle el día de hoy una review. Vamos a proceder a mostrar su caja, una caja bastante sólida la verdad, las cajas de Authentics son bastante buenas. Aquí tenemos diferentes artes de la misma, en diferentes partes de la misma, tanto imágenes de Sunwave y demás. Así que vamos a proceder a sacarla de su empaque. Y aquí tenemos la figura de Sunwave muchachos. He de decir que esperaba poco de esta figura viniendo de la línea Authentics, pero ahora que la tengo en manos, Dios mío, es hermosísimo. Sí, sé que obviamente que por ser de la línea Authentics, al ser una línea un tanto más económica, pues es una figura muy básica. Pero dentro de esa figura básica hay una figura muy buena. Pero hay una razón por la que esta figura es tan buena. Y eso es porque es una versión un tantito más simplificada de la figura clase Warrior también de Sunwave de la serie animada Cyberverse. Y si bien la figura clase Warrior de Cyberverse es bastante buena, se lo resto con ustedes muchachos. Esta figura es un millón de veces mejor. Sí, obviamente la figura es bastante hueca y cuenta con una mochila, pero hay que recordar algo muy importante. Es una figura de Authentics. Esto quiere decir que cuenta con un punto de precio bastante bajo. Para que se hagan la idea, esta figura me costó 11.500 colones. Básicamente, unos 22 dólares. ¡Ay, me la dejó barata! Mientras que en tiendas oficiales de juguetes, adivinen qué figura o qué escala de figuras Transformers en mi país cuestan 15.000 colones, lo cual es por ahí unos 29 dólares. Así es, 29 dólares es lo que cuesta un clase Core. Hijos de su puta madre. Y por solo 22 dólares, me conseguí una muy excelente figura de Sunwave que tiene casi el tamaño de los Voyagers de 2016. Es aquí cuando me percaté que la necesidad de que Authentics exista es muy importante, ya que permite que la gente que no tiene mucho dinero o que no planea para nada gastar un salario mínimo en figuras Transformers pueda conseguirse figuras bastante económicas y bastante buenas, porque hay que ser honestos, esta figura es excelente. Tiene puntos de articulación muy, muy buenos. A pesar de lo simple que es, los cuales dan para muy excelentes poses. La cabeza está un poquito limitada por las sombreras, pero funciona lo suficientemente bien. Los brazos giran 360 grados, pueden moverse de arriba o abajo bastante bien. Los antebrazos también pueden girar sobre sí mismos. Las piernas también tienen un buen rango de posabilidad. Esto también lo tienen las rodillas. Y más importante aún, los pies son bastante articulables, pero obviamente por la transformación. La figura tiene muy pocos acabados de pintura, pero tiene los justos y necesarios. De hecho, me sorprende que para ser una figura Authentics, el pecho está muy bien pintado. Mira ese hermoso logo de Scepticon, papu. Y lo mejor de todo es que la poca pintura da para que aquellas personas que les encanta hacer customs hagan su magia sobre este muchacho. Y es que, amigo, he visto cada foto de customs de esta figura que son impresionantes. Me atrevería a decir que estamos frente a la mejor figura de Sunway jamás hecha. Y estamos hablando de una figura de la línea Authentics. Trae de accesorios lo que parece ser una especie de radar de vigilancia y su clásico cañón de hombro, el cual puede utilizar como si fuera una pistola. Bien, cuanto comparativa de tamaños... La mía es más grande. Aquí lo tenemos junto a... El Ita One Clase Deluxe de Transformers Legacy. Junto a Optimus Prime de Combiner Wars. Aquí podemos notar que Sunwave tiene el tamaño de los Clases Voyager de antaño. Pueblo y recalco, para el precio que lo compré fue una ganga. Ya que te llevas a casa una figura de un tamaño bastante bueno. Junto a Megatron Clase Líder de The Last Knight. Y junto a Sunwave de Transformers Legacy. Y lo siento por el Sunwave de G1, pero este nuevo Sunwave me ha enamorado por completo. Sin dudas creo que aquí podemos notar fácilmente quién es superior a quién. Pasemos a la Transformación. Es... Es... Algunos cambios de la otra. Es... Es... Sonido... Manate un nuevo... Las Más... También. Deja... Descubre. 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 Sol. Es... Y aquí tenemos el modo vehículo de Sunwave y Dios mío, creo que una manera excelente de traer a Sunwave sin tener que recurrir al clásico reproductor de cassettes sería darle un auto blindado de espionaje y es que este auto es perfecto. Me encanta como se ve, incluso se nota el detalle de lo que el capó podría convertirse en teoría en el pecho del robot, obviamente la figura como tal no puede hacerlo pero se nota la intención en el diseño. Obviamente en este modo le falta pintura pero seamos honestos aquí es donde los papus que hacen customs hacen un trabajo maravilloso y como tal a pesar de no tener mucha pintura no se ve nada mal, las ruedas son bastante grandes y rueda muy bien gracias a estas. Y en cuanto a comparativa de tamaños, aquí lo tenemos junto a Elite One de Transformers Legacy, Optimus Prime de Combiner Wars, Megatron de The Last Knight y Sunwave de Transformers Legacy. Conclusiones finales Este Sunwave de Authentics no me cabe la menor duda, es la mejor figura que han entregado de Sunwave en mucho tiempo. Este y el Clásicor se llevan de calle a muchas figuras de Sunwave que haya tenido en antaño. Si no tienes una figura de Sunwave en tu colección, por favor, que la falta de pintura y sencillez de este muchacho no te engañe. Si lo compras, te prometo que te estás llevando una figura muy pero muy buena. Me encantaría que Transformers Legacy tomase esta figura y le metiera muchísimo más presupuesto para hacerla aún mejor. Sin dudas, este Sunwave sí es verdaderamente superior. No, por favor, no me hagas daño, simplemente no quiero que me reemplacen. Óigame comadre, la quiero mucho. ¿Qué? ¡Qué bonitos ojos tiene! Oh por Dios, no por favor. Ándele, nada más un besillo de compas, para reforzar la amistad. ¡Socorro! Deberíamos besarnos para romper la tensión. Ah, y por cierto, menudas piernas que se carga el Sunwave, Dios mío. Cada año que pasa, se me confirma más y más la idea de que Sunwave es un Femboy. Si el video les gustó, por favor, denle a like y suscríbanse si quieren ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que otra figura de Sunwave supere al muchacho de Authentics.